El gobierno mantuvo estricto y hermético silencio y prácticamente no había información. El año anterior, el 77, el gobierno trasandino de la Junta Militar había declarado insanablemente nulo el fallo arbitral de la reina Isabel II, que daba la soberanía a Chile a las terceras de cara de diputas. Durante un año hubo fallidos intentos por acercar posiciones con intenso trabajo de comisiones bipartitas, como recuerda Ernesto Videla, parte del equipo negociador. Ha habido una sola cosa que estábamos de acuerdo con los negociadores argentinos, que los dos países se cortaron en el hemisferio sur, en el resto no había acuerdo en nada, esa es la verdad, en nada, absolutamente en nada. Entonces, de esa nada hubo que maniobrar política y diplomática y militarmente, digamos, también, en todos los frentes, para llevar al camino de la cordura. Los dos presidentes militares, Pinochet y Rafael Videla, se reunieron comprometidos a buscar la paz en dos ocasiones, pero el ambiente se fue tensando, con declaraciones de militares argentinos que amenazaban con bañar sus botas en aguas del Pacífico. En la zona austral, el general Nilo Flody era el comandante de las fuerzas militares terrestres e intendente en Punta Arenas. En forma urgente, convocó a los ciudadanos y les habló de los peligros, con toda franqueza. Pueden tener restricciones alimenticias, que ya las teníamos, porque Argentina tomó medidas no dejando que entraran nuestros camiones con abastecimiento antes. O sea, no van a tener agua, porque es fácil de comarderla. Posible, van a tener que sufrir bajas. Entonces les pedí, les pedí, a aquel que no, que crea no tener la fortaleza, para resistir un posible conflicto, abandonen su zona. Abandonenla. Mándenla a su familia, manden a sus hijos, pero abandonen la zona. Porque aquí nosotros vamos a combatir hasta el último hombre. Bueno, usted me va a creer que no se fue ni un solo maquillanico. Ni uno. La orden del general Pinochet fue activar un plan defensivo, cuando se veía inminente el ataque argentino. Primero, emplearemos todos los medios de derecho. Tampoco seremos agresores, pero sí sabremos defender. Y lo haremos, como acabo de decir, con nuestras propias vidas. Porque nuestra patria no se va a amancillar ahora ni nunca. Muchas gracias. O sea, no tenemos igualdad, eran superiores ellos. Pero, ¿por dónde atacaban ellos? En nuestro territorio. Conocimiento en cada metro. Nosotros teníamos campos minados, teníamos medios antiblindajes, los blindados en condiciones de pasar a la ofensión. En fin, una serie de cosas. Estábamos muy bien. Había molestia, porque se producían operaciones al espacio aéreo y terrestre chileno, unidades navales que fondeaban en aguas interiores chilenas. Entonces, en vez de reaccionar militarmente, se reaccionaba por la vida diplomática. Y eso cuesta. Es fácil decirlo en una cámara. Pero cuando se está en un buque, cuando se está en un avión, o se está en una posición, está viviendo todo lo duro y lo delicado que es el problema, ahí tiene que tomar la decisión de inmediato.